La facturación de los supermercados creció un 41,9% en octubre. El INDEC informó que el incremento registrado fue en relación a igual mes del año pasado. En los grandes centros de compra, el alza alcanzó al 33%. El senador Marcelo Fuentes presentó una denuncia contra el juez Bonadio por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El Ministerio de Seguridad confirmó que el superclásico copero se juzgará con público y aseguró que ya fueron entregados a la justicia los videos que registraron los incidentes de ayer en la confitería del Monumental. Cacho Castaña fue sometido a una operación de cadera que se le practicó con anestesia local y de la que parece haber respondido bien, aunque su estado general continúa siendo delicado. Las Farc anunciaron la entrega del general y dos civiles y retornaría a la mesa de diálogo con el gobierno colombiano. La decisión fue comunicada por el presidente Juan Manuel Santos.